¡Muy bien! Y acá estamos con Larita, que vamos a arrancar a hacer estas cartucheras. Vamos a arrancar a hacer estas cartucheras, que no solo se puede hacer cartucheras con esta técnica que les voy a enseñar, se pueden hacer un millón de cosas, ¿sí? Esto es una manera de crear como una especie de tela, para decirlo de un nombre. Ah, mirá, reciclando papel a partir de un momento. Bolsas que no quedan dando vueltas en el planeta. Claro, reciclamos todo este tipo de bolsas que cuando te compras una remera o algo, te viene una bolsa así de plástico, y decís, ¿qué hago con esto? Sí, la reuso un par de veces, pero siempre quedan ahí acumuladas y dañan muchísimo el medio ambiente. Eso es lo más importante, chicos. Muy bien. Muy bien. Vamos a necesitar mucha cantidad de bolsitas, pero tengan en cuenta que lo que vamos a hacer es chiquitito, ¿sí? La cantidad es para que tenga mucha cantidad de color, ¿sí? Estos van a ser los moldecitos que vamos a necesitar, que después les voy a contar bien las medidas. Primero vamos a hacer el paño este que tenemos acá. Bien. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que hay que tener un papel manteca abajo. ¿Por qué es esto? Porque vamos a planchar. Y cuando planchamos el plástico, si no tenemos algún tipo de papel o algo que haga de aislante, se va a pegar a la plancha y no lo sacamos nunca más. Guarda, como siempre decimos, guarda con la plancha. Con la plancha. Te lo pido, por favor. Y también cuidado con la plancha, por favor, cuando vayan a hacerlo, que no se quemen. Exactamente. Muy bien. La plancha la ponemos a término medio, ¿sí? Bien. Ni muy caliente ni muy fría, así por las dudas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos una bolsa que va a ir de base. En este caso yo tengo esta marrón de acá. Si quieren que sea más resistente, pueden pegar una cantidad bastante de bolsa. Si yo le puse una acá abajo, le pongo esta marrón arriba para que quede bastante gruesito el paño. Muy bien. Entonces tenemos esta y luego empezamos a hacer el diseño. Te voy a dejar arrancar. Dale, Dani. Dale, muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el diseño? En este caso yo lo que hice fue hacer uno de base que sea un color bastante pregnante y arriba le vamos a poner retacitos de muchos colores, ¿sí? Vamos a ir cortando triangulitos, formitas de otros colores para generar acá el collage, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces vamos haciendo así. No tiene que ser alguna medida específica para nada. Son solo retacitos de bolsa, de muchos colores. Por eso le dije que tenían que tener mucha cantidad de bolsitas. Yo, por ejemplo, tengo esta acá naranja. Le voy a poner un pedacito de esta también. Así. ¿Y cómo vamos a hacer para que todo esto se unifique, no? No vamos a pegar. Como yo les dije, vamos a utilizar la plancha. Porque con el calor el plástico se derrite y se pega. Entonces, por ejemplo, vamos haciendo esto así. Yo digo, me gusta esta cosita acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro el papel manteca. Lo pongo de los dos lados del papel manteca. Abajo y arriba, ¿sí? Y vamos a tener algo abajo, algún paño, para que sea acolchonado, como yo este que tengo acá. Si no, lo pueden poner sobre la tabla de planchar, que queda igual. Entonces, yo voy a agarrar mi plancha acá. Y simplemente lo que hacemos es generar presión, ¿sí? Y empezar a planchar. Y cuando se dan cuenta que esto se está pegando, yo voy a correr acá un poco a la plancha y quiero que vean, que se empieza a transparentar un poquito en el papel manteca, como unas nervaduras así, que es el plástico que está derritiendo y se está pegando, se está uniendo, ¿sí? Se empieza a traslucir lo que está aníamos abajo. Y ahí es cuando se empieza a pegar. Y si no, si no se dan cuenta, lo que pueden hacer simplemente es levantar el papel, ir chequeando así, más o menos, cómo va pegándose el plástico, ¿sí? Y de esta manera lo tenemos que hacer en todo el paño. Les recomiendo que primero no hagan la forma. Primero hagan un paño muy grande, ¿sí? Con toda la técnica esta que le estamos haciendo. Y después lo recortan con el molde de la cartuchera, ¿sí? Para que por las dudas no les falte y les sobre, ¿sí? Vamos a ver, para que vean lo que estoy diciendo. Esto, cuidado que está caliente. Pero ven que esto ya se unió a nuestra bolsa, ¿sí? Ahí está pegadito, ¿sí? Entonces esto lo vamos a repetir en todo nuestro paño de esta manera. Yo les voy a mostrar que tengo uno acá terminadito. Vamos a poner este de acá. Y ven cómo queda todo unidito, queda como si fuera una sola tela, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. De esta manera. Ahora voy a pasar a contarles rápidamente, ¿sí? El molde que vamos a utilizar. Como yo les dije, no es necesario que hagan esta cartuchera. Obviamente pueden hacer uno que sea mucho más grande y se hace una bolsa para ir al súper, por ejemplo, ¿no? Es una bolsa bien grande, ponen todas las cosas ahí y reutilizan y cuidan el medio ambiente. Muy bien. Tenemos acá la tela. El molde que vamos a utilizar, ¿sí? Va a ser, para la cartuchera que vamos a hacer, de 18 centímetros de largo, ¿sí? De alto. Y vamos a hacer otro cuadradito de 14. Vamos a darle unos 8 centímetros de solapa, ¿sí? De esta manera. Este es el molde de la cartuchera que yo elegí. Pueden hacer la cartuchera que ustedes elijan. Esto lo vamos a recortar. Y para que lo tengan bien entendido, se los voy a mostrar acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la parte que va a ir arriba, ¿sí? Acá, que va a servir de bolsillito. Y tenemos la solapita, que va a ser para guardar todos nuestros lápices y cositas que querramos llevar al colegio. Entonces, hacemos los moldecitos y luego los vamos a atizar, como siempre les contamos. En este caso, lo que les conviene hacer es directamente alfileriarlo. Porque si lo atizamos, con la tiza se va a borrar, ¿sí? No va a quedar marcadito y se nos va a complicar. Entonces, y con un marcador se va a ver y no se va a poder borrar. Entonces, preferentemente que lo hagan así con alfileres, de esta manera. Lo enganchan y lo van cortando. Muy bien. Entonces, yo me voy a quedar acá alfileriendo. Lo voy a empezar a cortar y nos vamos directo con Dani y el móvil. Vení acá, sí, porque estamos en esta cruzada solidaria que tenemos en el día de hoy en la escuela número 18 de Quilmes. A lo largo de esta semana te fuimos contando las historias de sus protagonistas, de la gente que trabaja en la escuela, de los chicos que nos fueron a ayudar con la convocatoria. Y conocimos a Tilio. A Tilio es profesor de Educación Física, tiene una historia de vida muy particular y te lo quiero recordar de esta forma. Mirá. Desde Mil Manos les queremos contar que vamos a armar una jornada solidaria para poder pintar el colegio y queremos que nos ayuden a difundir y a que participen. Y necesitamos elementos, porque nosotros seguramente traemos pintura, pero para pintar necesitamos un montón de cosas. Hola, te animo del colegio 18 para pedirte si nos pudieras ayudar a pintar con el programa de Mil Manos. Para poder hacer una jornada solidaria vamos a llevar pintura y si vos nos podés colaborar con pinceles, baldes, escalera, lo que tengas que te sobre, que te acerques con toda la gente que puedas a ayudarnos a pintar todo el colegio. Perfecto, sí, me parece muy bien. El viernes a las 10 de la mañana. El viernes a las 10 de la mañana. ¿Contamos con vos? Dale, gracias. Chicos, aquí estoy mateando con Atilio, profesor de Educación Física de la Escuela 18. ¿Cómo andás, Atilio? Bien, muy bien. La verdad que es muy bien. ¿Estás emocionado con la jornada que se viene de pintura, de ayudar a reflexionar a la escuela? La verdad que sí, muy ilusionado. Siempre viene bien. Cuanto mejor esté la escuela, mejor está el ánimo, tanto de los alumnos como de los docentes. Aún parece mentira, pero es una realidad. ¿Venimos desde mi colegio 18? ¿A ver si nos quieren ayudar a pintar la escuela? Yo voy a llevar un amigo. Ah, voy a llevar a mi abuelo. Dale, buenísimo. Chau, gracias. Atilio, ¿cómo fue que llegaste a esta escuela? ¿En qué año? Yo empecé trabajando en Quilmes en el 89 y en el 90 tuve un accidente de auto y quedé parapléjico. Y llego a la escuela 57. Cuando yo le explico que por ahí no pensaba que no podía dar clases porque estaba en silla de ruedas, ella me dice que no, que no hay ningún problema, que los docentes, aunque estén en silla de ruedas, pueden trabajar igual. Hablo con la inspectora Marcela Roberto, me dice que ella encantada y así que me largué a trabajar, a seguir trabajando con chicos en la escuela. Y desde esa época hasta acá, no paraste. Seduce el camino, abriendo tu destino. Y te digo que yo la escuela la considero prácticamente mi segunda casa. Atilio, para ayudar a tu segunda casa, bueno, estar mejor, a refaccionarla, ¿qué cosas pensás que le hace falta al área de educación física? Mira, nosotros en realidad no es demasiado lo que pedimos. Nosotros necesitaríamos, si pueden alcanzar, pelotas. Que ya sea de fútbol, de volei o de handball. Son los tres deportes que hacemos fundamentalmente. Bueno, Atilio, nosotros encantados de poder ayudar a refaccionar la escuela. Nos comprometemos a buscar las cosas de educación física y te agradecemos un montón. No, no, gracias. El agradecido soy yo. Cualquier cosita que nos den, siempre muy agradecidos y realmente muy contentos. Ya tenemos los primeros pinceles y los primeros diarios. Nosotros seguimos de recorrida buscando materiales y solo nos queda esperar el viernes la pintura y toda la gente que se comprometió a colaborar. Sumate vos también. Ya en su momento, cuando conocimos a Atilio, estaba muy emocionado. No me quiero imaginar cómo debe estar ahora, así que lo voy a recibir a Atilio, que está con Santi. A ver. Así es, así es, Dani, acá estoy con Atilio, para que todos los conozcan. Hola, saludala, Dani, Atilio. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te vas? Hola, Atilio, ¿cómo estás? Atilio, bien, bien, muy bien. La verdad que muy contento, viendo que se hizo realidad. El viernes 13 que llega la pintura, así que la verdad que muy contento. No todos los viernes son 13, ¿viste? No, no, no. Y no todos los viernes 13 traen mala suerte. Hoy por suerte podemos disfrutar, no lamentar. Dani, le contamos a todos los que están viendo que esto es algo característico de Atilio. Siempre que camina por la escuela, tiene una barra de guardaespaldas de chicos que lo acompañan porque lo quieren muchísimo. Y aquí lo tenemos Ángel, que lo acompaña todo el tiempo. No soy Ángel. No. Soy Brian. Brian, Brian, perdón. ¿Cómo andas, Brian? Bien. ¿Qué es para vos, para ustedes, Atilio? Un profesor, un re profesor. Un re profesor. Atilio, Dani tiene una pregunta para vos. Sí, como no escucho. ¿Perdón? No se escuchó. Sí. Dani, ahí te escucho, sí. Ahí me escuchan bien, perfecto. Sí, te escucho, Dani. Atilio, contanos un poco tu historia. Digo, llegaste al colegio hace cuántos años, cómo era trabajar antes, cómo es trabajar hoy con los chicos. Mirá, yo llegué al colegio hace 20 años, en el 92. Trabajar es más o menos parecido, uno se va moldando, la sociedad ha cambiado un poco. Con tu condición, digo, cuando tuviste el accidente, ¿creías que no ibas a poder volver? ¿Cómo fue la reacción de los chicos? ¿Cómo es hoy dar tus clases de educación física después del accidente? Bueno, primero te contesto, sí, yo realmente creí que no podía, no iba a poder trabajar más al frente de los chicos. Después resuelta esa situación, vine con un poco de miedo, de temor de que los chicos no tuviesen algún reparo para que yo esté al frente de ellos. Pero enseguida, la verdad que han demostrado un cariño y un respeto muy, muy, muy grande, muy importante. Y eso me fue dando confianza y fuerza para poder seguir. La verdad que estoy muy, muy contento y muy agradecido por todo eso que me pasó. Vos sabés, Dani, que ese día de la nota con Atilio hablamos después en el corte y él me decía, hablábamos de cómo siempre uno tiene miedo a la discriminación. Pero los que discriminan son los grandes, no los chicos. Ellos no ven diferencias y siempre lo acompañaron a Atilio en las clases de educación física. Él lo tiene como un referente acá en la escuela. Y yo le quería decir a Atilio que, bueno, durante la semana que fuimos conociendo las historias, conocemos tu historia, mucha gente, bueno, se emocionó, se solidarizó. Y vamos a ver en un ratito una sorpresa que ya está llegando, que tenemos para ayudarte a vos a dar tu clase de educación física. Bueno, desde ya muy agradecido, sorprendido porque no sé cuál es la sorpresa, pero desde ya muy, muy agradecido por lo que sea. La gran protagonista, por supuesto. Dani, te escucho. Sí, decía que la gran protagonista, por supuesto, de la jornada es la pintura, porque es lo que más necesitan en la escuela para poder dejarla linda y poder estudiar en unas condiciones muchísimo más bellas. Pero sabemos que necesitan un montón de cosas. Sabemos que Atilio da unas clases hermosas, que los chicos están todo el tiempo al lado de él. Contame, Atilio, antes de la sorpresa, ¿cómo te manejas con las clases? ¿Tenés siempre en cada curso, por ejemplo, un chico que es como tu asistente, por ejemplo? Dani, Dani, escúchame, está llegando la sorpresa. A ver, sí, interrumpime, interrumpime, a ver. Sabíamos que Atilio necesitaba un montón de pelotas. ¿Cómo es Atilio por ahí no poder dar una clase de educación física porque falta lo básico, los elementos, las pelotas? Sí, sí, por supuesto que sí. En realidad la clase uno la da igual, pero no es lo mismo poder darla con elementos. Te digo, normalmente que a mí me gusta dar handball con una pelota sola, los chicos a gata pueden jugar sabiendo más o menos el resultado. Con todo esto que veo acá, van a poder practicar en pareja tranquilamente y se va a mejorar muchísimo más. 10 pelotas por partido, van a ver ahora. Dani, ¿escuchaste a Atilio, bueno, tenías que dar las clases con una sola pelota? Sí, sí, estaba viendo, sí, te estoy escuchando, Santi. Sí, me imagino la emoción de Atilio, sabemos que las necesitabas, Atilio. La gente de Solidaria, hubo un montón de empresas que escucharon tu historia, que se conmovieron, que nos ayudaron a colaborar con ustedes para que se nos sea más fácil esta unión de fuerzas para lograr tener todo lo que necesitan. Así que nos alegramos que puedas dar tus clases en condiciones dignas con los elementos que necesitas, Atilio. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar para ustedes y después para los que colaboraron. La verdad que desde ahora sí, vamos a cambiar un poco el tono de las clases y supongo que los chicos van a aprender y se van a divertir muchísimo más. Un aplauso para Atilio, chicos. Un aplauso para Atilio, claro que sí. ¿Hay algún, Santi, hay algún chico, hay algún niño por ahí que sea así, como que lo adore a Atilio, que me quiero contar un poco cómo es Atilio? ¿Hay alguno ahí que se anime? Un chico lo adore a Atilio y quiere hablar de él. ¿Quién se anima a hablar? ¿Vos, Guille? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién se anima? Chicos, vamos. Todos quieren salir en tele. ¿No se animan? Vamos, Lucas. Acá Lucas va a hablar. Lucas. Lucas, saludá a Dani. Hola, Lucas. Saludé a mi mamá, que está ya, me está viendo por la tele. Contame cómo es Atilio. Bueno, mirá, Dani, yo acá... Lucas, contanos cómo es Atilio, como profe, como persona. No, a mí me metieron nada. Es re bueno. Bueno, le da vergüenza a los chicos, Dani. Aquí te muestro a Guillermo, él... vos lo conociste a él, el de Bucito Verde que vemos acá. Él lo entrevistaste en la plaza y se comprometió a sumarse a la jornada de pintura. Muy bien, muchas gracias. Sí, acá estoy con Flor. Bueno, acá igual, Dani... Sí, porque viéndolo a Atilio me... Mirá, los chicos, bueno... Sí, Santi, no, le quería consultar a Atilio, le quería preguntar a Atilio. Pero ahora que su caso se está haciendo famoso, que lo está viendo muchísima gente, ¿se opina que, transmitiéndole a la gente su fuerza, puede también darles el ejemplo a muchas personas que a lo mejor están en su misma situación y no se animan a salir adelante? Sí, mirá, que en realidad uno lo dice siempre, bueno... Por un lado, tener confianza y fe en Dios, y por otro lado, por ahí tiene que ver con un espíritu también que está muy ligado al deporte, que es el de no bajar los brazos nunca. Y no es solamente para lo que pueda ser un partido o una competencia, sino es una cuestión de vida. Jamás hay que bajar los brazos, siempre hay que seguir peleando. Yo agradezco que tuve la oportunidad, o que me dieron la oportunidad para poder seguir peleando, incluso en lo que yo estaba haciendo. Por ahí es lo que más resalto en lo que a mí me pasó para mi vida. No solamente he recibido muchísima ayuda de todo el mundo, sino que fundamentalmente en lo que yo estaba haciendo. Así que mis problemas, por decir así, anímicos, psíquicos, se vieron reducidos muchísimo, porque normalmente cuando alguien tiene una actividad y tiene un accidente, después tiene que dedicarse a otra actividad. Yo tengo la enorme suerte de haber tenido un accidente y haber seguido en la misma actividad, así que no me queda más que poder agradecer y estar siempre en deuda con la gente que me ha ayudado. Atilio, eso es típico del deportista, ¿no? La perseverancia. Y yo quería preguntarte, más allá de decirle a los chicos, hagan esto, hagan este ejercicio, hagan aquel, ¿qué valores te gusta transmitirle a los chicos para la vida, como personas más deportistas? En realidad todos. Yo digo que con el deporte se educa, y se educa en todo sentido. Así que uno aprovecha y vuelta a vuelta, los chicos tienen que perder un par de minutos de juego, porque los paro y los hago reflexionar sobre actitudes del deporte que tienen que ver para con la vida. Como el compañerismo, esas cosas, ¿no? Fundamentalmente el compañerismo, el ayudarse unos a otros, la solidaridad, cuesta un poco en esta sociedad tan yoísta que tenemos, que estamos viviendo ahora, el inculcarle el concepto de nosotros, porque la verdad que cuesta un poco, pero más o menos con el correr de los días y de los años lo van entendiendo. Así que ojalá que toda escuela, Dani, tuviera un Atilio, ¿no? Sí, tal cual. Sí, 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 te estoy escuchando, estaba escuchando el Atilio, sin duda es un ejemplo también para un montón de otras instituciones, que a lo mejor discriminan, no solo a profesores, sino a mismos alumnos, que sos un ejemplo, Atilio, de poder seguir adelante de la forma que lo haces y ver cómo todos los chicos te quieren. Yo estuve en el colegio, tuve la suerte de ver algunas de tus clases, y los chicos les encanta, corren al lado de Atilio, se divierten, juegan, aprenden, y está buenísimo porque es un ejemplo para toda la sociedad. Él le agradece a la gente, a la comunidad que lo ha integrado, pero la realidad es que la sociedad le tiene que agradecer a él, demostrarle la fuerza de voluntad que tiene. Sin duda. ¿Estás contento, Atilio, con las pelotas? Sí, sí, ¿qué le parece? La verdad que muy, muy emocionado. Atilio está muy emocionado, yo por lo que lo he conocido, creo que no quiere llorar en tele, pero está muy emocionado. Sí, no, no soy de llorar, pero la verdad que estoy muy emocionado, y ahora un poco preocupado, porque no estoy acostumbrado a trabajar con tantos elementos. Ah, claro, ahora te vas a tener que armar unos nuevos ejercicios. Un secretario. Escuchá, dijo Atilio, necesito un secretario, y todos los chicos empezaron, yo, 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 yo. Todos quieren ser secretario. Ahora con los elementos es más fácil. Sí, sí, muchísimo más fácil, la verdad que esto facilita muchísimo el trabajo, no solamente por lo que significan los elementos en sí, sino porque los chicos aparte vienen con otro entusiasmo y con otra predisposición a la clase. Bueno, ahora... Muchos chicos que ahora cuando vengan a clase, en vez de una pelota, hay pelotas para todos, pueden jugar más. Sí, sí, sí. Bueno, entonces también un aplauso para ustedes, Dani, para los chicos que se vinieron un viernes. Sin duda. Pasando en la pasión de invierno a colaborar. Esto es parte de las sorpresas que tiene Mil Manos a la obra, todavía falta la protagonista principal de esta historia, que es la pintura, porque el colegio la necesita y mucho. Gracias Atilio por tu historia, por tu ejemplo, y ahora sí, que los chicos hagan mucho deporte, que tienen los elementos necesarios para poder hacerlo. Sí, por supuesto, eso tenganlo por seguro. Y desde nuevo, de nuevo, muchísimas gracias por la colaboración que han tenido para conmigo, con esto y para con la escuela también. Gracias a vos, Atilio. Muy agradecidos acá y nos quedamos con Atilio. Dale, Santi, buenísimo. Después volvemos a la escuela número 18 de Quilmes, donde estamos haciendo esta cruzada solidaria. Vimos a Atilio, a su historia de vida. Estamos muy contentos. De verdad, es un programa muy especial para todos nosotros. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, Flor. Vamos. Tenemos mucho más. Está emocionada también ella. Tenemos un montón de cosas más. Estamos muy contentos. Es un viernes muy especial. Ya venimos. Dale. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar.